Apenas yo soy consciente Ya pasó la U pero parece de 20 Un par de tragos que no van la mente Aunque no lo admita, le importa a la gente Contigo me mata Enamorarse de eso se trata No puedo con esa actitud, baby Pero estoy como esta madrugada Baby esto no es igual El pasado lo dejo en el pasado Creíte a ti me tiene mal Ese culo me tiene amarrado Pégame un break, baby, yo te pa' un lado Tus amiguitas me tienen cansado Tú te desviste y coronamos Consiguiste a otro que haga lo que hago Como yo lo... Baby esto no es igual El pasado lo dejo en el pasado Creíte a ti me tiene mal Ese culo me tiene amarrado Ella es bien nazi, el cuarto apagado Luces de disco, vidrio templado Arriba del party, me toma la mano Si tú supieras que no lo hago en vano Voy que la roca, pide otro trago Se pone loca, así no le paro Yo sé que ese booty es caro Ponle en dembo y dale hasta abajo Mami yo soy honesto Yo no soy malo Borroca ese pero ella lo trajo Botella entre botella Comienza de llanto Pero esto no es igual El pasado lo dejo en el pasado Creíte a ti me tiene mal Ese culo me tiene amarrado Pégame un break, baby, yo te pa' un lado Tus amiguitas me tienen cansado Tú te desviste y coronamos Consiguiste a otro que haga lo que hago Como yo lo Apenas yo soy consciente Ya pasó la U pero parece de 20 Un par de tragos que no van la mente Aunque no lo admita, le importa a la gente Contigo me mata Enamorarse de eso se trata No puedo con esa actitud, baby Pero estoy como esta madrugada Te he visto en ese igual El pasado lo dejo en el pasado Creíte a ti me tiene mal Ese culo me tiene amarrado Pégame un break, baby, yo te pa' un lado Tus amiguitas me tienen cansado Tú te desviste y coronamos Consiguiste a otro que haga lo que hago Como yo lo Baby esto no es igual El pasado lo dejo en el pasado Creíte a ti me tiene mal Ese culo me tiene amarrado Ella es bien así, el puerto apagado Luces de disco, vidrio templado Arriba del party me toma la mano Si tú supieras que no lo hago en vano Ubique la roca, pido otro trago No lo siguen a lo que hago en el pasado No lo siguen en el pasado